Me sabía contar mi mamá que en ese tiempo salieron de la municipalidad a pedir colaboración a los vecinos, ni que sea té, labio, celeste y blanca para hacer banderines, porque no sé si vinieron del Paraguay, de dónde vinieron a visitar Villa Rosaria en ese tiempo. Y dice que vinieron, según mi madre, dice que vinieron por la línea del camino social que se les decía de allá, por San Francisco, de por allá vinieron y descendieron y salieron ahí cerca del río primero y de ahí se transportaron acá. Claro, todo eso era en diligencia o carreta, porque según mi madre dice que venían con caballos, venían con... Bien. ¿Sabes si hay algún personaje famoso de acá? ¿Alguien, una celebridad, alguien que se destaque en alguna actividad? Sí, celebridades, celebridades. Ay, pero no lo recuerdo bien. Yo lo que recuerdo bien por lo que ha hecho y se ha trabajado mucho por Villa, como ser el que donó este premio del Museo Histórico, al final hubo dicho Ferreira. Tenemos el cura Párraco, Monseñor Ferreira también, que era el cura Gaucho, que había acá de Villa y enfrentaba sus problemas de Villa, como si fuera de él. Sí. El cura que imponía la ley, dice mi padre, envía el rosario. Y después varios médicos, como si era el doctor Luque, el doctor Grossi, el doctor Loza, que yo recuerdo yo vivía en la calle Sarmiento, que es la otra calle de la plaza, yo estaba allá, de la plaza dos cuadros y media. El doctor Luque tenía una bicicleta grande, negra, y tenía atrás un porte equipaje con dos bolsos al lado. Y él lo llenaba con remedio, medicamento, y todos los sábados, después de doce a las tres de la tarde, así el recorrido iba a casa, todo el pobrerío de La Juaguería, este sábado para allá. Al otro día, al otro siguiente sábado para allá. Y él se recorría todos los botes del día. El doctor Luque, que ahí vio, no sé si ustedes vieron que hay una clínica ahí, al frente de esas casas grandes, donde están 20 ropas, todas esas casas eran de él, ahí vivió él. Muy buen médico. Creo que se merece algo más que una placa.